¿Todos preparados? Sí 3, 2, 1 ¡Vaya! ¡Los 3! Muy buenas gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo En el día de hoy estamos acompañados por Sad, por Juanito, Jesús y Hugo Hoy os traigo un nuevo vídeo de experimentos caseros Estos vídeos os gustan un montón El anterior de experimentos que subí tiene casi un millón de visitas Y está a punto de llegar a los 100.000 likes La verdad que flipé con el apoyo del último vídeo Nunca me imaginé que os gustaran tanto este tipo de vídeos Si queréis que de vez en cuando siga subiendo más experimentos Reventad este vídeo a like No os voy a poner cifras, simplemente dejad un like A ver a cuántos likes sois capaces de llegar Y si no estáis suscritos, suscribiros al canal para no perderos ninguna de nuestras locuras Que tengo pensados muchos experimentos muy guapos Así que si lo apoyáis los iré subiendo Y ahora os voy a enseñar los experimentos que tengo preparados para el vídeo de hoy Que están guapísimos En primer lugar tenemos una bomba que me dejasteis muchos en comentarios Es muy fácil, hay que mezclar alcohol con cloro Lo metes en la botella, la cierras, agitas y explota Y este segundo experimento de aquí es algo que se ha hecho muy viral por Instagram Seguro que muchos de vosotros la habéis visto No es una explosión o al menos no debería explotar Si explota tenemos un serio problema Es una reacción química que lo que hace es que hace una espuma enorme Si no la habéis visto nunca quedaos hasta el final del vídeo porque vais a flipar Es el experimento estrella de este vídeo y estoy seguro de que va a molar un montón Para este experimento vamos a necesitar agua oxigenada de 110 volúmenes Mucho cuidado porque esta agua oxigenada si te toca la piel te la quema ¿No lo sabíais? Si a mí no lo sabía Por eso me he comprado guantes Es que si te toca la piel te la quema Igual te quema el guante y te pasa la piel También tenemos jabón, colorantes alimentarios Este recipiente que es donde hará la reacción Y por aquí tenemos yoduro de potasio Que es lo que hace la reacción con agua Que habrá que disolverlo en agua Lo echaremos y esto hará una reacción brutal Antes de empezar con los experimentos tengo dos buenas noticias que daros La primera de ellas es que voy a empezar a saludaros en los vídeos Llevabais meses pidiéndomelo así que vamos a hacerlo para que os salude Simplemente tenéis que dejar un comentario en el vídeo diciendo lo que sea Y yo al final del próximo vídeo elegiré cuatro comentarios a los que mandaré un saludo A partir de ahora mandaré saludos al final de cada vídeo Y la segunda buena noticia es que en Instagram estamos a punto de llegar a 10.000 seguidores Creo que nos faltan 500 seguidores y en cuanto lleguemos a 10.000 voy a hacer un sorteo de 50 euros O 58 dólares americanos creo que son Tenéis mi Instagram por aquí por pantalla también lo tenéis en la descripción de este vídeo Ir a seguirme porque automáticamente en llegar a 10.000 seguidores subiré una publicación anunciando el sorteo Y ahora sí sin más dilación vamos a empezar con los experimentos Empezaremos con la bomba de alcohol y luego pasaremos a hacer la reacción de espuma Para la bomba de alcohol y cloro primero tenemos que echar el cloro Es cloro de piscina Eh no sé cómo se abre Una ayudita Vale vale Mira aquí hay mucho cloro eh A ver ¿Qué parece? ¿Qué parece? Por si no es demasiado arriesgado un vídeo así ya es que me lo desmaldizan seguro Tenemos que echar una pequeña cantidad de cloro en la botella Vale se va a salir todo pero da igual Se está saliendo demasiado Vale A ver es que estamos escasos de presupuesto Necesitaríamos un embudo pero aquí no hay dinero para tanto Vale con esto sería suficiente hay que llenar poquito tampoco mucho Tú fuera coñas hay más hay fuera que dentro Ahora hay que echar el alcohol No hay que echar mucho tampoco Vale yo diría que así es suficiente Ahora cerramos la botella agitamos y esperamos a que explote ¿Eso peda mucho? No tengo ni idea ¿Eso va en serio? Tarda igual tarda un poquito Vale vamos a probarlo esta vez con la garrafa Voy a tirar más cantidad de alcohol creo que ha fallado eso De todas formas tengo una cámara grabando la botella por si decide explotar en algún momento Y ahora vamos a repetirlo con esta botella Vale ya 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 Aquí hay mucho eh Ahora vamos a echar toda la botella de alcohol Más vale que se abra que falte ¿Qué dices? Espera 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 ¿Y la tapa? La tapa la tengo yo tranquilo Al ser una garrafa no sé yo que cantidad de alcohol haría falta pero bueno Más 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 Ajita 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 Va tú tenemos dos bombas ahí Hay dos bombas por estallar No ha pasado nada Me han timado Pues te decían dos minutos o cuatro Vamos a dejar un rato todos los comentarios me decían que al mezclar alcohol con cloro Pasaba esto una explosión Vamos a esperar un momento y a ver si deciden explotar Dos horas después A ver tenemos ahí las dos bombas por explotar Tengo una cámara grabando por si pasara algo No sé si va a explotar o qué De momento vamos a ir con el experimento estrella de este vídeo Vamos a ver si este sale bien Esta vez sí que voy a usar protección me he comprado unos guantes Porque como he dicho el agua oxigenada que he comprado quema la piel Así que esta vez toca protegerse Vale primera botella de agua oxigenada A ver tenemos que echar el agua oxigenada de forma que llene una buena parte de la superficie Luego hay que echar jabón El colorante Lo removemos Y luego en este vaso de aquí que tengo aquí Tenemos que mezclar el yoduro de potasio con agua Vale primer bote acabado Vale yo creo que con esto ya es suficiente No creo que meta más Mira te lo está pidiendo la hija Mira mira si está destapada Está diciendo tírame Tírame A su primo Sí sí Está abierta Mira mira la pobrecita Pero échala No la dejes inmaquilar Juan que te puedes quemar gilipollas Juan Este hombre Que quemar Que tres cuartos Y ya está No voy a echar nada más Porque en el vídeo echaban solo eso Bueno aquí hay dos bombas Llevan diez minutos sin petar Efe Efe en la bomba Ahora hay que echar jabón Que es un jabón normal Lo echamos Hay que echar menos cantidad que de agua oxigenada Vamos ahí Vamos ahí Tres Dos Uno Perfecto Yo diría que así está bien Vale lo típico Por si acaso Por si acaso Y ya está Ahora sí Turno del colorante Voy a echar solo el colorante rojo Para que tenga un color llamativo Vamos a ello Uf Tío que guay Ey factorio tú Y vale Es asqueroso eso Ahora hay que pillar palitos Vamos a ver Para que mezclamos asquerosa Cuidado con no tocar el líquido Ya ves Es un poco extraño De momento Todo lo que hay huele bien y tal Así que bien Tú te lo beberías Xavi Parece sangría Pues Mira Eso y un poquito de hielo Entra Vale Vale Yo creo que ya está bien removido Vale Ahora La siguiente mezcla Es en este vaso de aquí Acompáñame cámara Esto es el yoduro de potasio Ahora tengo que El yoduro de potasio Que es esto de aquí Tirarlo al vaso Con agua Lo disuelvo Y lo derramo ahí A ver Enséñalo ¿Hay que se vea? ¿Mocando a escobar? A ver Sigue un poquito Sigue un poquito ¿Están obsesionados Con que estoy mezclando droga aquí? Qué risa de loco Vale Vale Ahora tiramos El yoduro de potasio Nice Perfecto Ostras Mi mano ha cogido un color un poco extraño ¿Eh? Jesús No sé de dónde ha salido el amarillo Espero que sea todo sano Vamos a mezclar un poquito de agua Tiene que ser lo justo ¿Vale? No hay que pasarse Así Ahora estoy nervioso Porque esto hay que tirarlo ya en el tubo Y ya tiene que hacer la reacción Pero espero que salga bien Por favor Vale Creo que no está como en el vídeo No sé si se ha hecho algo mal Ya estoy un poco nervioso Tirad para atrás Vamos a hacer la prueba Mira qué color tiene eso Mira eso Mira qué color Está mariento Es algo extraño ¿Todos preparados? Sí 3, 2, 1 ¡Ha funcionado! Qué cojones Qué asco Mira que no para de salir Juan 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 que asco Mira que esto quema Esto quema un montón Mira cuánto humo Sale humo Ha funcionado Esta está muy guapo Mira Que sigue saliendo loco Que caen todo ¿Te puedes tocar? Con guantes Está súper caliente Está súper caliente ¡Leguántalo así para arriba! Mira Me estoy empezando a quemar un poquito La verdad Huele bien Fuera coña Mira pero va a empezar Va a empezar el color rojo Que sigue saliendo Si os molaría que repetiramos el experimento Pero en plan Súper bestia Mucho más grande Pues decídmelo en comentarios Y yo puedo repetirlo Loco pero mira que locura Que sigue saliendo Explica a la gente Que esto es agua y jabón y oxígeno Mira mira que guay Esto no es contaminante Mira mira cómo sale Está más rosado ¿Te has fijado el humo? Como sube Mira mira Huele bien eh Huele a baño público En verdad Baño público Haz uno yuelo Haz uno yuelo ¿Qué más? Está caliente Queda un guante Si alguien quiere probarlo Yo 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 Cuidado eh Quema 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 La deja todo amarilla tío Xavi mira Chavales Para que luego digáis Que en los vídeos No recogemos las cosas En la bolsa de Hugo Creo que está La botella de cristal de sal Y ahí toda la espuma Y aquí pues todas las botellas Que hemos usado El cloro y de todo Al día siguiente Segundo día Ya estamos aquí de vuelta Ayer estuvo muy guapo Lo de la espuma Pero lo del alcohol Con el cloro No sé por qué No salió bien Hoy lo he revisado Y lo he hecho todo Tal cual lo hizo el chico Que vi el vídeo en Youtube Si vosotros habéis hecho Este experimento Y sabéis que hice mal Pues dejádmelo en comentarios Y si eso en un futuro vídeo Lo repetimos Como veis tenemos varias coacolas Tengo cloro Porque he visto que si echas cloro A la coacola Hace algún tipo de reacción Y también tenemos mentos La coacola con mentos Es algo bastante antiguo Pero muchos me pedíais He visto un experimento Que enganchas los mentos Al tapón Y hace una especie de cohete Que va a estar muy guapo Si sale bien Así que empezamos con el cloro A ver cómo reacciona la coacola Y luego pasamos con los mentos Simplemente hay que echar Cloro en la coacola Y como que sale disparada Por lo que he visto Vamos a ver si es cierto Que no lo sé Vale Hemos comprobado Que esto funciona Ahora vamos a pasar Con lo guapo Que es lo de los mentos Vale Dame una tira de celo Ahí Vale Primer mento Tres mentos Perfecto Vale Va pasando Vale No toca No toca Ahora lo enganchas aquí Ahora Había que cerrar el tapón No mucho Voy a lanzarla al aire Y a ver si funciona Tres Dos Uno Espera Voy a volver a tirar Loco Eso rebota mucho He cerrado demasiado el tapón Repetimos What the fuck What the fuck What the fuck Pues hasta aquí el video de hoy La verdad es que ha estado bastante guapo El experimento del jabón Este de la espuma Me encantó Lo de los mentos Era algo mítico Que quería probar Y bueno También han habido fails Pero ha quedado bastante gracioso Sobre todo por parte de Hugo Que se nos ha caído Ya sabéis Si os gusta este tipo de vídeos Reventad los likes Y seguir subiendo experimentos Esperemos que esta vez salgan mejor Suscribiros al canal Compartid vídeo con amigos Y nos vemos en la próxima ¡Chao!